Fue difícil entender que ya no me querías Y qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a entender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Y qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a entender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Y qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Oh no Pero ya no, ya sé que tú no me querías O no, ya sé que tú no entiendes nada de nada infiel No, ya sé que tú no entiendes nada de nada infiel Gracias.